Las tenemos que ir. Sí, bueno, podríamos seguir viendo videos aquí. Vamos a seguir, ¿eh? ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Cómo? Claro, seguimos la radio, pues. Ah, es verdad. Ahorita comienza, a las 9 de la mañana comienza el programa de radio. Estamos en la red amazónica. Cualquier emisora en diferentes lugares del país que pertenezca a la red amazónica, seguro vamos a estar ahí. Estamos en la red panasónica, con lo que llegamos a todos los países de América del Sur. Y que nos da una satisfacción muy grande. Y en Bolivia, en Radio Santa Cruz y las 60 emisoras que bajan las señales. Estamos en Onda Corta, Onda Media, FM, con el programa Chaco y Punto. En radio ya 14 años de difusión. No está mal, ¿no? No está nada mal. Sin tomar vacaciones. Sin tomar vacaciones. Todos los sábados, durante 14 años, hemos estado al aire y seguiremos. Sí, así nos permite la radio. Y si no estaba usted, porque claro, con tantas idas y venidas. Así es, como hoy, por ejemplo, estoy llegando, recién llegadito de Cochabamba, para poder grabar el programa. Y lo que decía es que si no estaba en presencia en la radio, si estaba en presencia en comunicación. Siempre. Si no es en un hotel que lo pilla en el Chaco o en mitad de la carretera, pero siempre de forma ininterrumpida. Siempre hemos estado. Hay lugares, hay lugares, y acá lo tengo de testigo a Carlos Miguel Negro Palma. Hay lugares del Chaco, cuando estuvimos en Curuyuki, que era día sábado, horario de la radio, y no teníamos señal. Entonces, me dice un señor, ¡ay, resistencia, hay señal! Y me he ido para resistencia, que quedaba cerquita, era una loma, había un algarrobo, y nada de señal. No, pues, arriba el algarrobo. No, no me digas. Arriba el algarrobo. Cuando estoy ya con señal, hablando, saliendo al vivo por la radio, ¿quién pasa por abajo? ¿Quién? El Negro Palma. ¡Ay, por Dios! No, el Negro es muy amante de la tierra chaqueña, se mete Chaco adentro a pasear, andar, a visitar amigos, y ese día lo encontré ahí. O sea que siempre, tratando de estar comunicado, y poderle llevar a ustedes todas las cosas que tenemos metidas acá en el corazón, que tienen que ver con la cultura de mi tierra, la tierra chaqueña. Síganos, entonces, la invitación para el programa Chaco y Punto. Ahorita. Ahorita, 92.2. En Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra. Y vamos a tener grandes invitados. Así que, ya nomás voy a hacer para la radio. ¿Hoy van invitados a la radio? Sí, sí, sí. Bueno, se acabó todo, ¿no? Se acabó la hierba, el azúcar, el agua. El pan ha quedado ahí tecleando. Bueno, excelente haber pasado este momento lindo. Gracias, gracias Carlitos Salomón. No, 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 gracias a usted por invitarme y por permitirme estar acá. Que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber cumpleaños, matrimonios, fiestas. Divorcio. No, todas las actividades que existan, todas las actividades que existan para que nosotros las podamos aquí informar, comunicar y hacernos partes también. Si quieren invitarnos, invítennos, somos muy blanditos para llegar hasta la fiesta. No hay problema. No hay problema. Gracias por haber estado con nosotros, volveremos el próximo sábado por ATV. Ahí nos encontramos, a la misma hora. Tengo un paisano y yo quisiera que él lo conozca. Es muy sencillo, anda por el chaco, sombrero y bota. A las costumbres no hay que olvidarlas, siempre pregona. Vive en las fiestas, a cual más linda que hay en la zona. Chaco y punto, señor. Chaco y punto.